Bueno, muy emocionada porque yo fui la autora del proyecto de ley que realmente nos había emocionado a todos conocer la historia de nuestro escudo cuando fue sancionado durante la época del gobernador Nielsen, el nuevo escudo a los pocos días vino el golpe de Onganía y se habían mandado a imprimir las medallas para los legisladores de entonces con el nuevo escudo y esas medallas quedaron allí en una joyería de Viedma durante años y años y cuando sancionamos la ley para recuperar el escudo de la democracia bueno, que estuvo Coco Colás, que había sido para mí el inspirador del proyecto porque en un verano me puse a leer toda la historia del escudo escrita por él y recibimos el apoyo de todos los legisladores bueno, fue muy emocionante recuperar nuestro escudo, nuestro símbolo y hoy verlo aquí con una obra de un artista, de un escultor de nuestra región sur impulsado por Pedro Pesati, que para él todas estas cosas son tan significativas tan simbólicas, tan importantes no es lo mismo hacerlo con otro material que hacerlo con la piedra de nuestra región sur y por un artesano, por las manos de un artesano de nuestra región sur así que, bueno, contenta de estar aquí con él, también hablando de una agenda de trabajo que ya venimos charlando desde hace un tiempo, que incluye incluso la Casa de Río Negro en Buenos Aires, la idea de llevar a nuestros artistas a exponer al Salón Azul que es el salón más importante del Senado de la Nación para hacer conocer en Buenos Aires los talentos de cada una de las localidades rionegrinas y también nuestra producción, así que estamos trabajando en ese evento con Beatriz Contreras, que es la titular de la Casa de Río Negro y bueno, la legislatura de Río Negro y el Senado de la Nación y remarcándolo justamente en el año del Bicentenario y por otro lado, un tema que nos apasiona también que es el hecho de potenciar las energías renovables que es también un mandato de nuestro Papa Argentino en su última encíclica relacionada con medio ambiente y nos parece que es muy importante trabajar en energías sobre todo eólica y solar en distintos puntos de Río Negro y para ello estamos programando una visita a Cerro Policía y al INVAP también que está desarrollando tecnología en ese sentido Muchísimas gracias Gracias